Mira, si vienes puesto a bombardear Perú, yo lo he hecho que no te van a ir. Hola, Bibi. ¿A qué vamos a entrar? Torremolinos es un sitio de Españita. Es un lugar de España. Es como bombardear Perú, pero en España. Ah, no, Torremolinos es una ciudad normal y corriente. ¿Qué me estás diciendo que Perú no es normal y corriente, Bibi?